a ver qué vídeo me sale hoy porque tengo la voz un poco tomada no sé qué me está pasando me estoy volviendo viejo pero bueno ha sido lanzada una nueva iso una nueva iso ya sabéis un nuevo medio de instalación de manjar o ideal para nuevas instalaciones para la gente que ya estuviera en ella simplemente con actualizar ya está entonces ha sido lanzada una nueva iso y yo no me podía perder esta oportunidad así 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 no hacía es como el meme no así que voy a intentar no ser muy largo porque es que me cuesta hablar un poquito bueno aquí me tenéis en manjar o manjar o linux manjar o con k de plasma ya sabéis que hoy por hoy k de plasma es mi amor de primavera manjar o como veis aquí en muy lindo manjar o 23 suministra linux 6 5 el carnet 6 5 k de plasma 5 27 lts genomi 44 y xfc 4 18 y nos comenta por aquí quien nos comenta quién es eduardo eduardo hola edu pues manjar 23 lanzada pam 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 la importante es la utilización de la media de instalación para soportar hardware más reciente evidentemente viene con el kernel 6 5 que se agredece aunque ya está el 6 5 1 podían haber metido el 6 5 1 pero bueno el 6 5 también está bonito todo me parece bueno comenzamos con los componentes básicos pam 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 linux 6 5 la versión estable más reciente del kernel que publica a finales del mes pasado y mesa 21 3 23 perdón 16 que proporciona soportes open gl vulcan y open cl la combinación de linux 6 5 mesa 23 16 debería garantizar correcto funcionamiento de al menos la radeon 7600 y si md mantiene el pulso dentro de tanta rtx 7700 xt y rx 7600 xt si es que no están funcionando ya con la pila estable más reciente tal verdad hay algo que eduardo mediano cuenta no digo que lo que lo omita pero no cuenta al menos para los que tenemos a md gpu md integradas ahora os comento no tenemos aceleración por hardware en obs por ejemplo en firefox no lo ha mirado todavía pero no es no por eso de aquí yo vuelvo a repetir nada más soy un intel fanboy y prefiero en linux todo intel ya sabes que me armé una 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 pc con gráfica intel rc y en lo sucesivo en futuro todos mis equipos serán only intel pero bueno eso no es el tema después de que no digo que ojo esta bicharraca de rtx 7700 y rtx 7800 7700 eso es una cosa que que se averroncha no sobre el videojuego vivo no pero yo soy un intel fanboy y soy así y ya está después tan 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 que de plama 527 manjar 23.0 uranos trae 527 lts es kd gear 2308 importante mejora en ese porte de guayla ahora lo explicaré porque he tenido un chasco con guayla en plasma aunque aunque teme aquí estoy en una sesión con guayla veis pero ayer y sale manjar ayer a media tarde tuve un chasco con guayla y bueno que más que más en genoma 44 soporte guayla en genoma pues a lo mejor no pero en plasma guayla plasma guayla y amd y ya envidia ni ni de cuento yo la experiencia que tengo con guayla con arch linux en mi equipo intel es fantástica maravillosa es una auténtica virguería cuando será mía y mi experiencia con arlinux genoma en mi portátil es limbo pro x 15 y 15 amd ryzen con amd gpu fantástica genoma vuelvo a decir arlinux genoma pero manjar no sé qué pasa con con plasma si sea guayla o si sea amd y manjar no tenga nada que ver no lo sé y bueno y los detalles etcétera alguien en el anuncio el anuncio es este no aquí es el amigo film 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 bueno pues comenta todo lo que tan 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 vámonos a plasma que es donde yo me encuentro nos dice 527 ltsk dejar la aplicación es cada dejar 2308 que bueno esta edición que es mucho mejor que el anterior por supuesto todo lo correcto 527 paraguay lan que mejor soporte paraguay lan todo lo que ha dicho de ardo marina pero en inglés y que más cosas que esto ha sido renombrado aquello lo otro aquello y lo otro aquello esto se cree que hace bien su trabajo pobrecito bueno y nos da los medios de instalación que la tenéis picando aquí pues os sale tal y cual kd genome y xfc y aquí en los comentarios esto todo lo dejaré abajo en la cajita de descripción porque porque yo soy así de buena gente bueno lo primero mis impresiones empezamos al grano vamos a ver equipo en el que lo estoy probando cada manjar o 23.0 kd plasma 25 27 75 27 7 carnal lino 6.5 y mi equipo es un amd ryzen 7 4800 h con una gráfica integrada renoir ya sabéis las las integradas las md gpu integradas en estos equipitos ok venga voy a subirme un poquito aquí creo que me estoy quedando corto con el audio 32 gigas de ram y un ssd nvm a eso para no no hay el tema el tema es el tema es la aceleración gráfica a la hora de usarla por ejemplo en una vez para tirar de de la tarjeta gráfica en vez del procesador usar ff mpg va api y luego ya sabéis que no ves ese se puede se puede primero me echo una nota de lo que voy a decir rápidamente aquí no puesto nada más ni aquí no puesto nada más simplemente cinco puntos primero instalación maravillosa calamares instalación de manjar o una auténtica maravilla calamares y se instala en minutos nada ping 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 está cada es un máquina todo instalado segunda cosa hay una cosa que no viene por defecto en la iso bueno hay varias cosas que no viene por defecto en la iso lo diré luego el ahora voy a pasar al punto 2 el punto 2 el aspecto gráfico no me gusta no me gusta el aspecto gráfico que le da manjar o a plasma no me gusta el aspecto gráfico de plasma brisa en general hay una cosa que cuando cambio los iconos o iconos yo y su papyrus como 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 bien sabéis como todo hijo como todo hijo decente y temeroso de dios pues hizo papyrus existen otros iconos o iconos por favor no los que los que no es hay papyrus soy mala gente desde aquí os lo digo sois mala gente no es esta gente que hierba se usa para el desayuno qué pasa cuando tú cambias el tema de iconos y el tema de plasma estos iconos que veis que al poner papyrus y al poner el tema de también uso arcade pues se pasan a unos iconos muy bonitos los iconos del sistema de la bandeja del sistema pero si uso si uso otra combinación si uso por ejemplo vamos aquí la preferencia del sistema aquí tenéis plasma 527 7 565 de kernel y una excepción gráfica wayland al principio que se me olvida antes recién instalada como que me daban unos pequeños tirones el ratón y el escritorio unos pequeños tirones luego fui estilando cositas fui revisando que todo lo de md y md y mesa fuera instalado e instale alguna cosita que lo principal viene no os preocupáis que el principal driver para mdgp o bien instalado pero después de tirar de mis cositas ya parece que va bien no he notado tirones tras un día de uso no ha notado tirones he reiniciado en x11 para probar la aceleración gráfica he reiniciado en en wildland etcétera etcétera y ya puedo decir que bueno en estas horas que llevo no he tenido ningún problema en wildland eso sí por defecto manjaro viene en una sesión con x11 ok que tenéis que hacer bueno yo le he instalado manjaro trae manjaro trae su propio instalador de software que se llama para más como todos sabéis es una auténtica maravilla es una cosa que no tiene parangón veis aquí pero claro es gtk aunque se integra aquí con kd porque yo uso art art kd en el tema negro pero si usáis otros temas a lo mejor no se ve bien pues esto es una auténtica maravilla de la técnica moderna en pacman el gestor de software gráfico aquí también podéis en preferencias podéis para más perdón para más en preferencias podéis tenéis también el tema de la semana mi contraseña ok tenéis el tema por si queréis instalar a urde de aquí que yo no uso a urde desde desde aquí sino desde terminada con ya y podéis activar el soporte flashpass para instalar el paquete flashpass aquí como si fuera otro tipo de paquete ok bueno una cosita ya hay manjaro tienen una una manjaro tienen una serie de ventajas sobre otras distribuciones ejemplo viene paquetes que en ar no vienen por defecto y tienes que buscarlos en aur yo soy de los que usan aur pero lo mínimo posible y lo y lo y lo que realmente necesito no instalo por instalar ya y vienen repositorios excelente ya y viene repositorio excelente el navegador brave brave browser viene en repositorio sudo pacman menos ese breve browser ya y el helper para ursudo pacman menos ese ya y viene en repositorios octopi o octopi ya sabéis este esta interfaz también para pacman externa no no es de no es de no es de manjar o es de otro desarrollador que a mí me encanta a mí me encanta hay gente que la de fenestras a mí me encanta y es la que la que uso en ar de hecho sonar aquí vienen repositorios y no hay que tirar de aur sudo pacman menos ese octopi o octopi y aquí pues podéis encontrar de hecho se buscan mejor los paquetes que aquí quien para mac en el suyo podéis poner por ejemplo amd gpu si tenéis amd gpu como yo veis que viene pues instalado mv mh wd amd gpu que es la herramienta propia de manjar o para que te tenga todos los drivers tope flama xf 86 vídeo amd gpu también ok si ponéis amd por ejemplo también viene instalado amd gpu ya sabéis el micro código para los procesadores todo lo de lo de amd si ponéis ejemplo v de pav v de pav no de pav de pav mesa v de pav que es importantísimo y todo esto para el tema gráfico viene también tengo todo instalado por defecto todo todo instalado todo el tema mesa el tema de los drivers el libre es amd todo 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 veis mesa mesa demos mesa útil el mesa v de pav que es importantísimo etcétera que esto te lo te lo pone manjaro por defecto cuando detecta el que tienes una md gpu chapo chapo pero yo he revisado por si faltaba algo evidentemente qué pasa qué está pasando no está en ganas no tengo amd no tengo aceleración perdón no tengo selección por hardware en os estudio por ya sabéis el tema de fedora de licencia está tan tan pero sin embargo en arlinos que la tengo en el portátil en el limbo md raíces otro md el mismo el mismo que esté prácticamente y congenome tengo ars congenome si tengo aceleración por hardware para usarlo no ves y con efe efe fm pg va api porque aquí manjar o no vamos a verlo porque pues es algo que no me ha gustado no me ha gustado y lo digo no es curioso no es curioso hombre no está fino bueno entonces nos vamos aquí podéis bichardo tío paquete instalar también todo tipo apagate si queréis o desinstalar desde octopi lo recomiendo octopi si estáis manjar o plasma sudo para que más menos ese octopi o topi qué iba a decir qué iba a decir bueno si queréis instalar paquetes de si queréis instalar paquetes de aur no se puede porque no se puede porque no instalan base de por defecto simplemente es el sudo pacman menos ese base de bel yo hasta que no me acorde digo y casi lo menge por no decir otra cosa caspitas caspita o la olita decir pues eso sudo pacman menos ese base de bel para que podáis instalar paquetes de aur si usáis ya hay por ejemplo un gerper un gerper gel hay un helper como como ya hay una vez que instalado esto pues ya ya funciona perfectísimamente qué más bueno decía vayamos por partes preferencia al sistema aquí en aspecto pues yo veis que uso ardar que está en aur el tema vámonos aquí por ejemplo aur y ponemos arcade ok es un paquete de antiguo pero todavía tiene soporte yo uso este porque porque este es el único tema el único tema para acá de que cuando tú tienes una aplicación no se ve no se ve esa especie de corte luminoso que queda muy feo como un escalón hay que queda muy feo que yo no sé cómo la gente aguanta eso la gente no tiene gusto ninguno tiene el gusto perdido pero qué qué y otra chorrada pues esto no simplemente queda una rayita aquí arriba en horizontal indicando que esa aplicación está abierta o abrida y está cuando tú la cierras pues la rayita no está encendida pero si vosotros veis un escritorio con plasma normal que no usa este tema veis como una especie de corte así en vertical muy feo no es curioso no no es curioso entonces yo para evitar eso uso ar y también es el único tema junto con el de materia que lo instalado de repositorios materia si bien en repositorios no hay que ir a aur que se ve que toma el en la bandeja del sistema toma los iconos o iconos papyrus los demás temas no tú puedes tener los iconos papyrus por ejemplo en tus carpetas etcétera etcétera existen otros por favor no si usas otros iconos papyrus ni comentes ni vete de aquí nada broma bueno pues entonces tú puedes tener los iconos papyrus en todo el sistema si usas otro tema que no sea materia si usas por ejemplo el brea de manjar o usas el brisa de plasma pero luego se te quedan en la bandeja del sistema los iconos esos feos de brisa que a mí no me gustan y cuando me gustan bueno me lo trago y ya está y ya está y punto que es una cosa mía no es un problema es una cosa mía personal ya está es una cosa mía bueno pues yo uso ar dar aquí en el tema global he tenido las aplicaciones cabantum darts sudo pan o menos ese cabantum los que están en repositorios estilo de plasma uso ar dar colores ar dar en todo uso ar menos menos aquí en en estilo de las aplicaciones cabantum dar que es algo que me enseñó el amigo que no hay señor que no hay tipos de letra uso todo en ubuntu 11 menos aquí anchura fija que es para terminar el hat 10 iconos o iconos evidentemente papyrus papyrus dar y ya está y lo demás no tiene importancia he dicho esto ya si tengo mi tema homo homogéneo como a mí me gusta lo tengo que como como a mí me gusta no pues eso es la disposición tradicional de un escritorio no de un sistema operativo abajo tienes el panel inferior a la derecha tu bandeja de iconos o iconos del sistema y a la izquierda patinas ancladas algunos iconos de aplicaciones que suelo usar con mayor frecuencia que que otras y ya está pues nada simplemente eso que si usáis otro tema para plasma que no sea el el brisa o el materia si usáis el suyo por ejemplo el suyo o el de plasma de brisa aquí no os cambia si usáis los papyrus nos cambian los de los iconos de la bandeja del sistema a los iconos papyrus y se queda muy feo se queda muy descompensado no no sé qué es curioso dicho esto ya podemos cerrar aquí veis aquí todo está correcto aquí tengo a dolphin todopoderoso de hecho me voy a quedar con plan me voy a quedar con no sé cuánto tiempo porque os voy a explicar una cosa que no me ha gustado no me ha gustado ya es que yo con eso sin eso yo no puedo vivir por favor la cosa clara amd gpu driver todo mesa todo como en todas mis distros y no tengo aceleración por hardware con ffmpg va api no tengo combate qué pasa qué está pasando os enseño o veis estudio última versión de repositorio 29 1 3 ok nos vamos aquí a preferencias ajustes lo he hecho para acá salida sólo no tengo ffmpg va api no puedo solucionar mi gráfica sólo tengo x 264 y dos cosas más que no son las que no son entonces al no tener esto aquí no me sale la opción de elegir mi gráfica como si me sale en arlinos con intel o como si me sale mi arlinos con genome en el portátil amd racing grabación al local por un beso tuyo estoy grabando local lo mismo codificador de vídeo x 24 es ir estoy usando el procesador no puedo usar la gráfica no ves estudio no puedo es muy injusto muy injusto no puedo enseñar porque estoy grabando evidentemente y no me se va a abrir el desplegable pero no sale esto a avi no sé qué no sé cuánto api a vino pero no sale va api f fmpg va api para que tú abajo aquí para que tú abajo puedes solucionar la gráfica como toda la vida de dios con la colocación va api entonces tengo que tirar de procesador ahora mismo estoy grabando este este vídeo con el procesador amd racing no pasa nada porque es porque es un procesador solvente pero yo quiero grabar yo quiero grabar toda la noche yo quiero grabar con oves usando de gráfica no de procesador ahora yo tiro aquí por ejemplo tiro por ejemplo otra cosa no está mal z sh yo soy más de bass pero bueno vamos a perdonarles yo tiro por ejemplo aquí y a pesar de que estoy usando a pesar de que estoy usando el procesador amd ryzen 7400h para grabar el vídeo veis que tampoco es que esté alterado porque es un procesador solvente pero si tú tienes una máquina más flojita qué pasa qué está pasando si tienes una máquina más flojita y te tira el procesador el equipo 7 como sé que te se te viene para atrás porque ya se pone en un punto que ya no puede porque le estás dando mucha carga al procesador en este no pasa nada veis estoy grabando con él con el procesador con el amd ryzen 7 con el tamaño 800 h que veis aquí con la gráfica entrada de radio pero está usando procesador pero veis que bueno realmente la actividad es poco poco más o menos que se ve poca actividad y bueno pues ya está aquí no pasa nada pero me gustaría me gustaría usar mi gráfica integrada la amd gpu para grabar con noves estudio no puedo porque porque señor porque pues bueno pues vamos a explicarlo todo sea por por explicar las cosas pues aquí lo tenemos donde está donde donde lo he guardado en otros marcadores esto ya un comentario viejo antiguo pero que todavía no lo han averiguado diciembre 92 austrian meses remover a vc jeff vc1 hardware aceleración amd gpu esto ya pasó en fedora os acordáis y lo mandaron rpm fusion etcétera 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 manjaros la verdad es que no sé cómo sé qué es qué truco hay que hacer para activar la aceleración por hardware va a api para usarla noves y usarla en firefox etcétera no sé qué hay que hacer no me ha leído el hilo porque no tengo ganas ni tiempo y estoy flojo tu relación y bueno pues ahí veis aquí si queréis la del hilo pero ya sabes que por tema de licencia por tema de licencia que no es cosa de manjar evidentemente hay que manejar no tiene la culpa por tema de licencia tuvieron que hacer esto habrá una forma de hacerlo aquí te pone solve it que dice que sí pues hay que leerlo yo no lo voy a leer entero y aquí pone pues más enlaces que la gente como reactivar va a pijar en open source por ejemplo o en endeavor o en fedora no sé qué ya no voy a leer todo eso soy más de quitar manjaros y poner otra que por eso quiero intel porque esto en intel no pasa ok ok pues ya sabéis que esto no es culpa de manjaros culpa de licencia del americano norteamericano del norte y ya está el tema licencia ya sabéis que es muy muy jodido he dicho esto dicho esto que bueno que veis que estoy grabando bien tirando del procesador x249s pero lo suyo sería tirar de la gráfica otra cosa vamos a tirar azuleta que no veo pay war señora de manjaros habéis sacado una iso hace dos días que se llama cómo se llama la iso cómo se llama manjaros 23.0 uranos habéis sacado una iso con el kernel 65 me parece perfecto muchas gracias habéis sacado una iso con genome 44 con kd 527 con xfc 418 mucha gráfica mucha gráfica no mucha gracia lo último del último en escritorios pero pero seguís entregando la iso con pulse audio por favor seguís entregando la iso con pulse audio no por dios qué dura es esto pero eso en qué cabeza cabe por dios pay war pay war está ahí no lo veis pay war pues no me explico cómo seguís entregando la iso encima que no tengo aceleración hardware en la m de gpu para usar obs me tengo que atregar pulse audio y punto no me pide explicación eso más jodido bastante porque hasta endebur indibur indibur endebur la entrega ya con pay war por defecto es difícil cambiar el pulse audio por pay war no no es fácil de hecho yo tengo cómo hacerlo en mi blog cómo instalar pay war y wire plan ver en manjaros 21 ya os digo que sirve para ésta y dejarlos por defecto tutorial marzo de 2022 sigue sirviendo sigue sirviendo a la fecha de hoy que estamos en septiembre de hoy el 7 de septiembre por cierto el 7 de septiembre y en nuestro aniversario bueno simplemente tenéis que tirarle un sudo pack no menos ese manjar o pay war y al tirarle eso al tirarle eso pues bueno es una captura ya sabes que yo soy el hombre que susurraba las capturas lo explico no obstante aquí también con captura no harán una serie de preguntas oye esto esto tenemos que esto se va a a cambiar por ejemplo aquí está la captura vamos a ampliarla un poquito más para que veáis venga sudo pagma menos ese manjar ojo en caso de que queráis usar pay war si no queréis usarlo no lo hagáis ojo que no es obligatorio yo es que soy de pay war pero si si vosotros simplemente es para ver vuestro vídeo de reggaeton en youtube y poco más no hace falta poner pay war es continuar con pulse audio que pulse audio y reggaeton se lleva bastante bien ya digo esto no es obligatorio esto no es obligatorio simplemente para gente que quiera para igual bueno pues cuando tú le tiras un sudo pagma menos ese manjar o pay war pues te dice el tema de la dependencia manjar o pay war y manjar o pulse están en conflicto quitar pulso y manjar o si veis que yo voy viendo si 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 manjar o pay war y pulse audio 0 con quitar si todo lo que te diga de quitar de pulse audio si 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 manjar o pipe war y alza y pulse audio sabe quitar pulse audio claro que si pay war pulse y pulse audio está en conflicto quitar pulse audio si claro fuera de mi vida aléjate por favor y pay war pulse y pulse audio bluetooth está en conflicto quitar pulsión de vuelto si vuelvo a repetir para la gente que quiera para igual sino que si si no te interesa el sonido deja como está manjar o no la toques no la toques y esto ya al mismo tiempo que te instala todos los cambios también te activa te crea en systemd todas las cosas necesarias no tienes que hacer nada ya él solo se activa systemd y crea todos los enlaces correspondientes para que funcione pay war luego sigue teniendo pay war media sesión o pipe war media sesión que ya eso ya no sirve ya no funciona ya sabes que ahora el gestor de sesiones de pay war es wire plumber pues simplemente se le tira un sudo pan más menos ese way plumber y te dice los conflictos y tal y cual en way plumber y pay war media sesión está en conflicto quitar pay war media sesión si por supuesto fuera fuera pay war media sesión porque harás wire plumber y veis que ya te crea todo en systemd también para que inicie la sesión correspondiente no hay que hacer nada ya lo creas solo 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 con mi vida y ya está otra cosa que creo que lo instalé aparte me parece recordar me parece recordar no me acuerdo ya no me acuerdo y ppw3 esto lo instalé ya no creo que viene en mi tutorial ojo sí sí aquí viene aquí viene el coño para que tenga un tutorial del año 2022 bueno manjar o pay war y luego aquí le tiráis sudo pan man s pay war jack pay war v esto para la web cam pay war 2 y real time privilegios ok esto es para el tema del ya sabe real time este es este es el que yo instalé solo porque no me acordé que tenía hecho un tutorial de manjar para que veáis como estoy tonto que eres tonto bueno al instalar al instalar pay war jack te dice jack pay war jack y ya no está en conflicto quitar ya dos si fuera ya dos a tomar viento y ya está pero está todo mi tutorial lo dejaré abajo lo dejaré abajo y también veis que tengo puesto un wire plan ver igual el plan ver docs ok y esto ya de cal de carla y alguno no hace falta yo uso scupe graf scupe graf ya sabéis que yo uso este hace ya bastante tiempo el qpw graf ok pues ya está esto de pay war opcional vuelvo a repetir opcional opcional solamente para aquellos que quieran para si no quieres pay war simplemente con usar pulsión de cómo viene manjar o viene estupenda no hay que hacer nada más pues yo creo que ya estaría no voy a enseñar a distro porque ya todas las conocemos esto es lo que yo he tenido que hacer lo que yo me he encontrado y lo que yo he hecho para tener la manjar o a mi gusto como a mí me gusta el beige pues bueno un fondo que le he cambiado porque trae por efecto horrible en lo siguiente le he cambiado el tema arc arcade arcade como ya he dicho antes porque el tema de brisa o el tema de brea de manjar o son feos no lo siguiente no pasa nada es mejor eso que morirte le ventajas tienes brave tienes octopi tienes ya y para ur en repositorios no tienes que buscarlo en otros sitios de dopamán todo esto lo que he dicho pay war no es difícil de instalar y activar simplemente instalando se activa solo se ponen por defecto y manda y manda y manda al olvido a pulso audio de hecho vamos a tirarle un insi veis aquí en server pay war 0378 activo está tu activo wire plumber pay war alza plugin tan 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 que no aquí no hay nada de pulso audio ya por ahí no y lo demás el tema de del driver md gpu para usarlos con obs por ejemplo y usarlo en otras aplicaciones aparte de obs studio que requieren aceleración por hardware tirar de la tarjeta gráfica de una md integrada siempre es mejor evidentemente tener una md dedicada tener una tarjeta gráfica dedicada ya sea md ya sea intel intel te quiero o ya sea en vídeo en vídeo en vídeo para windows pero claro si tienes un equipo como el mismo de esto pues hay que tirar de gráfica integrada en el caso de las a media md gpu en el caso de la intes intel y hd no sé qué no sé cuánto y por lo demás es una manjaros 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 una de las grandes por algún fallito que otro que tenga no se le puede tampoco decir bueno manjaros manjaros y es una arco en paradinha como decía el gran el gran el gran la sombra del del replicante uy la sombra de replicante como decía la mirada replicante como decía jose tanause os acordáis de la manera de replicante manjaros es una arco en paradinha es una digamos que manjaros la linux min de arco por así decirlo la recomiendo si la recomiendo en cualquiera de sus sabores en genome en plasma y en xfc en plasma en mi md gpu en mi equipo con mis condiciones que son estas no tengo otras pues ha tenido esta cosita que tampoco que sea la gran cosa es una gran pérdida para la humanidad no son cuatro cositas pero bueno que que en este hardware pues va como estáis viendo que lo del tema de amd gpu se puede solucionar buscando en el foro sí pero yo ya no me voy a poner a solucionarlo a buscar pero sí se puede por eso por supuesto que sé que se puede en en fedora es tan fácil como irpm fusion seguir las instrucciones en otra distro punto de bien no pasa no pasa simplemente teniendo los driver y mesa a todo instalado pues se lesiona pero ya os digo que no es culpa de manjaros no es culpa de las licencias etcétera de los de los del tema de licencia de software cerrado privado copyrights es y todas las que queráis que queráis que inunda el universo he dicho esto sí recomiendo recomiendo manjaros plasma si vosotros os gusta con el tema por defecto y gusta tener esa cosa que yo soporto eso y bueno pues allá allá a vosotros allá allá cada cual pues nada esa es mi experiencia nada 24 horas 24 horas más dame más 24 horas pues que llevo ni 24 horas que llevo con manjar o plasma con este lanzamiento con este lanzamiento de 23.0 uranos kernel 65 por la plasma de la inco y plasma 527 527 y cada eje a 2308 sigo prefiriendo a día de hoy plasma para trabajar para trabajar sigo prefiriendo plasma a ganome lo sigo prefiriendo y ya está otra cosa no puedo decir venga gente muchas gracias like suscríbete déjame abajo si tú también piensas como yo o no tú eras y nada déjame abajo los comentarios lo que quieras like suscríbete y luego haré otro vídeo un día que pueda comentar unas cosas que nos está pasando a los creadores de contenido en youtube que nos está obligando youtube a hacer cosas que no queremos hacer pero eso os lo dejaré para otro vídeo y nada más vuelvo a repetir el manjar o recomendable totalmente evidente en el manjar o siempre siempre recomendable venga chao hasta otra